3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Manos arriba, esto es otro atraco ¿Eh? Lo ha visto todo el mundo hoy Después del atraco contra el Bayern Hoy nos han atracado en San Siro O sea, quien ha pensado que son solamente fantasías de los culés De que no hay mano negra sobre el Barcelona Pues yo creo que hoy se ha confirmado que hay mano negra Encima del Barça, se ha confirmado hoy Dicho lo cual, hay que hacer autocrítica Hemos recalado prácticamente la primera parte No hemos competido en la primera parte Por ejemplo, que sí, ¿por qué no juega el titular que sí? Que ha mejorado el equipo muchísimo con la entrada de que sí Por ejemplo, que sí, para mí Gavio no ha hecho nada No ha hecho nada Y Marcos Alonso Un jugador que lleva sin competir Desde el día de... Del Bayern Y lo pone de titular Y hoy Valde también Ha mejorado el equipo muchísimo con él Nos hemos complicado muchísimo la clasificación Y ahora mismo sí que hay que ganar todo lo que resta Todo Y lo más complicado es ganar contra el Bayern en casa Total Noche nefasta para los culés Tenemos parte de culpa en no competir en la primera parte Y obviamente, pues, la mano negra Que está clarísimo, ¿eh? Que está encima del Barça Y que nos roban delante de todo el mundo Y yo lo denuncio en este canal Otro robo en Champions La porta Tienes que moverte Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo